Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cars Argentina. En esta ocasión, como verán, tenemos la edición Tapadura del álbum de la Copa América Argentina-Colombia 2021. Y también tenemos 10 sobres para abrir. Vamos a entrar en detalle del álbum Tapadura, que la verdad que la calidad es buenísima, como los anteriores álbumes Tapadura. Un poco más elevado el precio, obviamente. Lo conseguí a 1.250 pesos. Seguramente en otros lados debe estar 1.500 o un poquito más. Primero en detalle, tiene como un laminado mate el álbum, el azul. Acá se ven los detalles bien. Y después tiene como, no sé cómo será, como plastificado. Las letras, el logo de la Copa América, los países. Impresa en Argentina, dice. Tenemos el logo también de Panini, como con un cierto relieve. Después lo que está bueno también es que tiene lomo. Que, si mal no recuerdo, el de la Copa América del 2019 no lo tenía. No, ahí. Copa América, bueno, no se ve muy bien. Ahí está. Luego de Panini y por detrás lo mismo también. Panini, Zona Kids y eso. Vamos a abrirlo. Las hojas también. Bueno, esto en el álbum normal no está. En el álbum Topa Blanda no está. Esta parte es diferente, otra calidad. Y bueno, la calidad de las páginas, nada, es increíble. Si bien las páginas del álbum normal, del álbum Topa Blanda, están buenas. Pero bueno, esto ya es otra calidad. Mucho mejor. Lo que sí, se hace medio incómodo a la hora de pegar las figuritas. Por ejemplo, acá, tenés que doblar todas las páginas, medio embole eso. Pero, pero nada, zafa. No me gustan las hojas también. El álbum está perfecto. Está buenísimo que Panini haga esto de los álbumes tapa dura. Bueno, más que nada, también pedí un par de Fibus. Acá vemos que ya tenemos unas páginas de Chile pegadas. Después tenemos de Brasil también, para que he pegado. Bueno, acá ya saben qué es lo que tienen que hacer acá con las Fibus repetidas, si es que quieren pegarlas. Nada, más que nada, es un pantallazo porque ya está, el álbum lo mostré anteriormente. Bueno, acá están las de Brasil. Quería agradecerles a todos los que se sumaron a la Copa Collectors 2021. Muchas gracias por postularse. Ya quedan dos cupos que seguramente cuando suba este video ya estarán ocupados. Así que nada, muchas gracias a todas, a las 100 personas que se unieron a la clasificatoria. Obviamente de la clasificatoria esa van a quedar 50, los 50 mejores. Quédense tranquilos que seguramente para el año que viene, que es el Mundial, se va a hacer una y con más personas. Bueno, acá tenemos el contador, la página final, los países que salieron campeones y eso. Ahora vamos directamente a los sobres. También no olviden seguirme en mi única red social que es Collector Cars Argentina. Que ahí estoy sorteando cuatro álbumes. Uno de Among Us, uno de la UEFA Champions, otro del torneo argentino y otro de VIA. Cada uno con 10 sobres. Los cuatro álbumes para un solo ganador se sortea el 22 de mayo. Sábado 22 de mayo. Primer sobre de la Copa América 2021. Y tenemos un argentino, Nicolás González. Vamos con James Rodríguez. Con Meneses de Chile. Vamos con Fabinho de Brasil y Rojas de Paraguay. Me incomoda que vengan una de la vuelta, otra que no esté dada vuelta. Es más incómodo a la hora de abrir los sobres. Miguel Araujo de Perú. Tenemos a Luisa Advíncula con esta edición de Perú. Tenemos a Valverde de Bolivia. Tenemos el festejo de Perú. Y por último tenemos a Martín Campaña de Uruguay. Uruguay. Recuerden que también se van a hacer las simulaciones de los partidos cuando arranquen la Copa América, obviamente. Vamos con un estadio que es de Colombia, creo yo. Tenemos a Lodi de Brasil. Tenemos a Torreira de Uruguay. Rojas de Paraguay. Y Gabriel Jesús de Brasil. Tenemos camiseta. Suplente. Este está buenísimo que Panini haya puesto las camisetas. Tenemos la suplente de Brasil. Vamos con la camiseta de Colombia. Escudo de Chile. Tenemos el logo de Santiago del Estero. Y tenemos el escudo de Venezuela. Lindo sobre. Si quieren también me pueden seguir en TikTok. Que es increíble. Pero los dos sobres que abrí de la Copa América en TikTok en las dos primeras figuritas me tocó Messi. Así que si quieren ir a ver los videos pueden ir a verlos ahí. A mi TikTok que es Collector Carls Argentina. Tenemos a Ota Mendy de Argentina. Vargas. Tenemos el festejo de Venezuela. Y por último Hernán Pérez de Paraguay. Maxi Gómez de Uruguay. Otro estadio de Colombia. Ya completamos ese. Militao de Brasil. Alonso de Paraguay. Y por último Luis Mago de Venezuela. Quedan los últimos cuatro sobres. Recuerden que cada sobre está a 60 pesos. Siempre veo que en los comentarios me preguntan eso. Bueno, ahí se vio. Se vio algo, se vio algo. Tenemos a Lerma de Colombia. Tenemos a Foyt de Argentina. Tenemos la bandera de Perú. Tenemos a Abrego de Bolivia. Y por último tenemos el escudo de Argentina. Vamos con otro argentino. Ángel Di María. Tenemos a Medina de Colombia. A Neymar. Tenemos a Carlos Valderrama. En la Copa América del 89. Y por último mitad de la formación de Chile. Tenemos una del Diego Maradona. En la Copa América del 87. Acá también se lo ve a Valderrama. Tenemos a Suárez. De Uruguay. Festejo de Colombia. Tenemos a Chumacero. De Bolivia. Y por último los festejos de Bolivia. Vamos con el último sobre. Otro argentino. Nicolás González. Bastantes argentinos nos salieron. Pero ya lo tenemos. Tenemos a Montero de Colombia. Baeza de Chile. Vamos con Everton de Brasil. Y por último tenemos a Falcao de Colombia. En esa edición que creo que vendría a ser en acción. Así que bueno amigos. Si les gustó el video. No olviden suscribirse ni dejar su like. Y también que no se olviden de comentar. Si quieren ganar los álbumes que dije previamente. Síganme en mi única red social. Que es Collector Cars Argentina. Que es Instagram. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!